Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para grabar nuestra cápsula de medicina para el canal de Rompeviento TV. En esta ocasión nos gustaría hacer algunos comentarios acerca de la campaña del buen comer que está tratando de implementarse por parte del gobierno federal. Creemos que es una muy buena tentativa de acuerdo a los cambios que se han venido dando a través del tiempo en el apoyo a lo que sería el campo y sobre todo identificando ya todos los problemas que se han presentado en el tipo de alimentación que nuestra población está ingiriendo. Finalmente son políticas públicas que tienen que incidir sobre la salud de la población. Vemos por ejemplo que en el tiempo tal vez de los 70 todavía la mayor parte de la población tenía un peso cercano al ideal y obviamente las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad eran pocas y las complicaciones de este tipo de enfermedades todavía mucho menos. Tal vez en aquel tiempo estábamos hablando más de enfermedades infecciosas, de desnutrición todavía, ¿no? Y sin embargo en la actualidad es totalmente lo contrario. Tenemos una gran cantidad de pacientes con sobrepeso, con obesidad y enfermedades crónico-degenerativas que ya presentan todas las complicaciones propias de ellas y que finalmente inundan los hospitales de tercer nivel. De tal manera que el gasto que se genera por este tipo de enfermedades y sus complicaciones es muy muy alto y esto hace que los hospitales estén realmente saturados y rebasados con todas estas enfermedades. De tal forma que poder modificar, si logramos modificar el patrón de alimentación de la población, obviamente no en una forma al 100%, pero sí en una buena, buen porcentaje, probablemente podemos lograr disminuir todos estos padecimientos y podamos reducir de alguna manera el gasto de recursos en la atención de estas enfermedades ya establecidas con todas sus complicaciones. Obviamente si logramos liberar recursos, estos puedan aplicarse finalmente a lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades y con una mejor atención a la salud en general de la población. Entonces lo ideal es como ahorita que se están empezando a coordinar ciertas áreas entre lo que tiene que ver con el área de salud y el área agrícola, porque finalmente podremos tener un mayor consumo de vegetales, de verduras y al final del día de la ganadería. Increíblemente puede figurar o hacer un buen cambio en la salud de la población y en el hábito alimenticio. En este caso podremos tener pues obviamente una mayor producción de granos, de vegetales, verduras, de leguminosas y una mejor producción de alimentos de diferentes tipos de acuerdo a los climas y tipo de tierra que hay en cada parte del país. Para poder lograr una autonomía alimentaria. Entonces en realidad el actor principal en todo esto, pues como en todo, es la población. A veces es difícil lograr que los pacientes puedan modificar una forma de comer, pero pues tenemos que intentarlo. Se ha dado a conocer que la idea es regresar a la dieta de la milpa, que finalmente pues habla del maíz, del frijol, que eran digamos los principales alimentos que a veces se tenían. Pero en este caso creo que tenemos que tomar con precaución esta parte porque uno de los mayores riesgos que provocan las enfermedades de las que hemos estado hablando es la ingesta abundante de carbohidratos. Y bueno, la tortilla, el frijol, aunque sean de mejor calidad, pueden finalmente son carbohidratos complejos y pueden provocar al final de cuentas que las enfermedades persistan tal vez en menor cantidad, pero finalmente pueden llegar a no modificar la salud de la población de forma importante, como es lo que estamos buscando. Nosotros quisiéramos dejar o subrayar que hay algunos alimentos que desde nuestro punto de vista médico y nutricional, quisiéramos que hubiesen menor cantidad en las casas. Que no estén a la mano así tan fácilmente para la población infantil, que finalmente ya tiene actualmente una buena incidencia de obesidad. Estamos hablando de, lo ideal es que no haya pues galletas, cereales, pan y tortilla, pues que no lo haya en abundancia, sino para que comamos en menos cantidad. Jugos de fruta que, aunque son frescos y esto, también son azúcares principalmente. Entonces es preferible comer la fruta fresca. Tratar de que sí exista, por ejemplo, alimentos ricos en proteína. Y lo ideal es que tengamos algunas grasas poliinsaturadas, como los quesos, los lácteos, el huevo, para que finalmente se vaya modificando paulatinamente el patrón de alimentación. A lo mejor, por decir algún ejemplo, hablaríamos de las sopas de pasta. Preferiblemente habría que cambiarlas por sopas de verdura o por cremas de verdura, finalmente. Y las leguminosas, que es esto que estamos hablando de los frijol, pasta, arroz, habas, este tipo de alimentos, pues los podemos consumir. Yo creo que no hay tanto problema, pero deben ser dos o tres veces por semana y no en una cantidad abundante. En fin, creo que nos toca a nosotros como población empezar a ir modificando el entorno en nuestros hogares del tipo de alimentos que predominen y así ir contribuyendo a lograr ese objetivo de tener una soberanía o una autonomía en la alimentación, que eso también es verdaderamente importante en el desarrollo del país. En fin, esto lo dejamos ahí, lo ponemos en la mesa y cualquier sugerencia lo vamos a agradecer. Hasta luego, nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!